Yo creo que el mecanismo de golpes que se observó en el examen físico, tanto en la mandíbula como en la región retroauricular, son golpes que generalmente se dan en boxeadores o en gente que hace peleas, donde uno busca dejar a la otra persona inconsciente o fuera de combate, como es el locauno. Doctor, ¿cómo le va? Soy Guillermo Favale. Una de mis especialidades son los deportes de contacto, el boxeo. También pasa en el MMA, lo que pasa es que ahí interviene un árbitro, en el momento exacto en que el atleta pierde la conciencia. Lo que pasó en este caso es que en el momento en que pierde la conciencia, se produce la hazaña. ¿Usted pudo establecer si esos golpes, los que pudieron causarle la muerte, fueron antes o después de que perdiera la conciencia? No, eso no se pudo establecer. ¿De ninguna manera? No. ¿Se puede determinar cuál fue el golpe que le causa la muerte o fue una sucesión de golpes que no definen cuál lo mata? A mi entender fueron una sucesión de golpes, fueron muchos golpes multidireccionales que ocasionaron daños en varias partes del cerebro, no solo en un solo lugar. Doctor, le hago una consulta y realmente pienso en los últimos minutos de Fernando, en los últimos segundos, y lo que consuela un poco, supongo, a sus seres queridos, es pensar que no lo sintió, que no se dio cuenta. Muchas veces, y se lo pregunto por siniestros viales, se producen hemorragias masivas que hacen que la sangre se vaya del cerebro y eso hace que pierdan la conciencia. ¿Pudo haber ocurrido algo parecido en este caso? Justamente a eso me refería, que un golpe fue letal y varios golpes, sí. ¿Es el letal fue el de la cabeza o fue en otra parte del cuerpo? Discúlpeme lo que le estoy preguntando. No, no, siempre hablamos de los golpes letales en la cabeza, sí. Porque en otras partes del cuerpo te podría dar una chance de seguir viviendo, pero cuando el traumatismo de cráneo es tan fuerte que desconecta el cerebro del resto del cuerpo, o sea, no hay posibilidades de sobrevivir. Doctor, obviamente lo que ustedes están contando, usted y nosotros preguntando, es las causas de la muerte. Ahora, ¿cómo vio ese rostro? ¿Estaba desfigurado el chico? Cuando lo encontró y lo vio, luego de terminar, ¿con qué se encontró? No, desfigurado no, tenía marcas específicas de golpe fuerte. El rostro lo tenía conservado, pero las marcas eran muy evidentes. Un traumatismo de mandíbula, como decía, o la región auricular, donde tenemos el centro del equilibrio. Claramente usted pudo determinar dónde le dieron los golpes, entonces. Estaba todo muy marcado. Estaba muy marcado, exactamente. No, le preguntamos, Diego. Sí, discúlpeme. Si tiene algún elemento o prueba de defensa, Fernando, ¿en algún momento logró defenderse de lo que fue la andanada que finalmente lo conduce a la muerte? Tenía ADN debajo de las uñas, pero no tenía lesiones compatibles con una lucha de defensa. No tenía moretones en los brazos, algo que él pudo defenderse. Entonces, esas lesiones no se percataron. Y perdón. Doctor, ¿es cierto que hoy usted aportó algunas pruebas, en realidad algunas fotos que tenía en su celular? ¿Nos puede contar qué eran esas fotos? No, ahí hay un debate. Cuando yo tomo conocimiento de este hecho, yo me acerco al hospital de Villa Gesell a ver previo a la autopsia. O sea, yo lo veo a él en el hospital donde sacía el cuerpo de él para tener un conocimiento de qué me iba a encontrar. Ahí yo le saco una foto con mi teléfono personal. La operación de autopsia se hace en el hospital de Pinamar, en la morgue del hospital de Pinamar, y ahí ya están las fotos oficiales, digamos. Pero con esa foto que usted juega, doctor, ¿se quiso asegurar de algo? ¿Estaba viendo algo que nunca había visto? ¿Quería dejar bien constancia del horario, del día, de cómo estaban las heridas, las lesiones? No, no. Lo que pasa es que había una manera de estar el cuerpo en el hospital y otra en la morgue, con fluidos en la nariz, en la boca, que eso confundieron a la parte de la defensa, que podría tener otras lesiones. En realidad, Fernando, eso no lo tenía en el hospital, y lo que expliqué es que esos fluidos son por el movimiento del cadáver en el traslado, desde que es el Apinamar, y bueno, el líquido que uno va expulsando ya de muerto. Por las características de la pelea, de los golpes que tuvo Fernando, las 180 personas que estaban alrededor, ¿no podían darse cuenta de a cuánto se podía llegar? Digo, ¿era como una rencilla más? ¿O era un poco más importante? Y era como para darse cuenta que si se metían 30 y 40 personas, podían doblegar a estos pibes. Y eso es algo muy personal. No, pero por las características del golpe, usted me puede decir más o menos, y fue así, hoy no se pudieron dar cuenta, como fue un golpe muy preciso en un lugar muy lábil, entonces fue peor. ¿Me comprende lo que le digo? La característica del golpe son golpes fuertes, de ahí después con los materiales fílmicos, uno ve que él directamente cae al suelo y ahí avanzan sobre él. De ahí que la gente no haya podido actuar. Sí, pero Duarte, discúlpeme, acá hay algo que se debe tener en cuenta, ¿no? Porque los golpes pueden ser dados en lugares inofensivos donde genera una lesión o un corte, pero estos, de acuerdo a la marca que se ha hecho sobre croquis, acá los golpes son direccionados a zonas vitales. Si yo le meto un puntinazo a alguien en el medio del ojo, sé que lo voy a dejar ciego y sé que le puedo llegar a afectar el cerebro. Es como que ellos sabían dónde pegar. Ellos fueron a golpear dónde. No es lo mismo que si te pegan en el hombro. Exactamente, no es lo mismo que te quiebren una canilla. Justamente por eso hablaba de la zona de la mandíbula y la región retroauricular, que es donde se centra la parte del equilibrio. Doctor, usted habló de que el paciente sufrió, voy a ser textual, daño, esto está en el expediente, daño en todo el sistema nervioso central. Tanto cerebro, cerebelo, tronco cerebral, no hay una lesión única, son múltiples. La verdad es que es muy fuerte, usted mismo lo dijo, ser el padre. Y de hecho, entiendo que lo que se encontró fue una situación pocas veces vista en su experiencia profesional. Exactamente, sí, cuesta mucho entender, como hoy hablaba con distintos medios, que se den tantos golpes en una zona tan sensible como es la cabeza. Doctor, ¿cómo se vive el juicio? Porque una cosa es verlo a través de la cámara, de una cámara, y otra cosa es estar en el lugar con los imputados y con lo que conlleva toda esta situación. ¿Cómo separar el ser doctor con lo humano? ¿Cómo se vive? ¿Cómo son esas emociones? Sinceramente, nosotros tenemos por profesionalismo que separar eso. Por lo cual, hoy, yo al ingresar a la sala, no puse atención en ellos, sino en tratar de declarar lo mío y dar información a mi trabajo, nada más. Ahora, doctor, hoy por primera vez, sabemos que el jueves se sacaron los barbijos, o ya no tenían la cara tapada. ¿Percibió alguna actitud de parte de los acusados? ¿Algo que le haya llamado la atención? No, es lo que vuelvo a repetir. No los miré, no los fijé en eso. Bendito, metete. Perdón, doctor, pero usted habla de esa hazaña con la que se encontró y yo quería ver si esa hazaña se pega con la intención de matar o no. Bueno, sí, creo yo, usando el sentido común, si tantos golpes van directamente a la cabeza, no creo que simplemente quieran otra cosa. Muy bien. Duarte, usted participó de muchos peritajes, donde hubo lesiones, muertos, donde hubo gente llorando. ¿Por qué, tengo entendido, usted hoy o ayer lloró cuando se presentó en el juzgado? No, no, la realidad es que uno se conmueve, ¿no? Estuve con los padres, pude abrazarlos, pude saludarlos, que no lo hice en el momento que realicé la autopsia por una cuestión de ética y de, no sé, algo personal, que terminaba de realizar la autopsia de su hijo e ir a verlos. Como humano, la verdad que me partía el corazón. Y hoy me preguntaron qué pensaba yo sobre eso y digo, si a mi hijo le llega a pasar, y bueno, ahí es donde me quebré porque uno se pone en la piel de ellos.